Ahora, dime. El curso que ejecutó el proyecto fue el segundo E y B, el grupo número 2, ya que teníamos dos proyectos, una lava de plato y una central hidroeléctrica. El objetivo de la generadora es motivar al público a que vea cómo se genera electricidad a través del agua en una central generadora hidroeléctrica. El proceso consta de varias partes, como son una represa, aquella que está allá, o un contraembalse, claro. Está almacenado un caudal de agua fijo. Tenemos una tubería que representa lo que es, cómo ellos transportan el agua a la central generadora. La central generadora está a varios kilómetros después del contraembalse para mantener un caudal, una velocidad y una gravedad al darle a la turbina. Esta que está aquí, es la turbina, existe desde el Kaplan Francis. La Kaplan es la que utilizan en este video. Esto va acoplado a lo que es un rotor y el rotor a un campo magnético como el que tenemos allá. ¿Es posible con un tinaco poner producida en su casa a uno, energía? Claro que sí. Eso va a depender de la masa que tenga el tinaco, de la gravedad y de la altura. Esas tres constantes hay que tenerlas en cuenta. Bueno, nosotros podemos generar aquí con esta altura que es mínima y esa masa que está contenida en el tinaco que también es mínima, está por mitad, no está a su nivel. Entonces, los ejes van a incorporar a un generador en él. Puede ser DC o AC. En este caso es un AC. Ese generador lo usa la planta cubota de grande potencia para cargar su propia batería. ¿Y se puede prender ahora? Claro que sí. Vamos a prenderla, vamos a prenderla. Ok. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esto es el bombillo, ¿no, verdad? Esto es donde se va a ver y contemplar la luz que se dene. Vamos a conectarlo. Esto va a medir el voltaje de grande potencia. Entonces, ahí, el agua bajando, ¿no, verdad? Sí. Le da energía a eso. Ok. Dos voltios. AC. Ahí está. Ok. Ahí está generando energía, mira ahí. Mientras más vueltas, más voltaje se genera. Esta bomba, ¿no? Esta bomba, ¿no? Puyo. Bien. Aquí está la bomba. Esto es lo que se va a pedir. Estas dos bombas representan bombas sumergidas, donde después de la represa o a, después de la generadora, tiene el lío de su caudal normal. Estas bombas están sumergidas dentro del agua. Son de grande potencia. Trabajan a alto voltaje, 4200, 6200, hasta 8400 y 7200, hasta 8400 y 7200 voltios. Estas bombas tienen cada una su tipo de arranque. Puede ser estrella delta, transición abierta, cerrada, parwinding, arranque por resistencia o vareo de desfrecuencia. Estas bombas se encargan de circular el agua al contraembalse nuevamente, porque ellos necesitan tener un caudal fijo de agua. Se mantienen dentro de un nivel estándar. Máximo y mínimo. Al máximo tengo que soltar la represa. Al mínimo no puedo generar. Entonces, para controlar esto, ellos reciculan el agua nuevamente. Esa bomba mayormente se alimenta de otros generadores. Ellos compran otros generadores. Por ejemplo, la presa de Valdeza le puede comprar a la Falcón Brin, de otros generadores. Y así por el estilo se mantienen lo que son relaciones económicas entre diferentes empresas. Está bien. ¿Y de qué curso? ¿De qué se trata esto? Esto se trata de un gato elevador lateral, lo que permite que el vehículo sea adoptado más fácilmente, contra de lo que es una botella hidráulica, que allá abajo, como podemos ver, y de una barra de seguridad. La barra de seguridad es para si en algún momento una de las mangueras ocurre una falla, la barra de seguridad sostenga el vehículo hasta que la falla se pueda corregir. ¿Y qué diferencia tiene con un gato? ¿Con un gato? Es similar al gato. Lo único es que yo creo que es una mayor facilidad para tú subir por medio de lo que es la bomba, porque es una bomba automática. Vamos a subir y a bajarlo. Bien, ya me pongo todo el presupuesto, entonces vamos a estar más arriba de la sustancia y bajarlo. Dime, ¿de qué se trata este proyecto? Este es un inversor autorescargable. No necesitas entrada de la serie para cargar. Cuando tú compras cuatro baterías, ya ven descargadas, y si se las conecta el inversor, da salida para el consumo de la carta. Pero, ¿qué pasa? Se va a descargar porque no tiene entrada de energía. Tiene una tarjeta diseñada por nosotros los creadores, el cual, cuando sienta un desfruto de la batería, mandará activar este motor. ¿Qué hace este motor? Este motor consume un kilo y tiene 3.000 revoluciones por minuto. Y se hace diferenciar, y diferenciar lo que hace es aportar esa velocidad y convertirla en fuerza para que el tenador genere el voltaje necesario para cargar la batería. La misma tarjeta, cuando la batería está cargada por completo, la manda desactivada, y la tarjeta es un ciclo de la casa. Es un ciclo cerrado. O sea, entonces, ¿no hay que comprar energía a la de Zul? Reidy Peña, de Segundo EDA. Ajá. Segundo Electrónica Digital. ¿De qué se trata este proyecto? Radio por Internet. Actualmente, las servidoras que transmiten por Internet lo hacen a través de una consola. Una consola es un dispositivo electrónico que se usa para recibir y transmitir datos. Pero, estos dispositivos son muy caros y no todas las servidoras tienen la capacidad económica de comprárselo para transmitir por Internet. Entonces, nosotros estamos buscando la forma de hacer la transmisión de Internet de una forma más fácil, más económica y con mayor calidad. Estamos utilizando un programa para la transmisión de datos y lo remodelamos para transmitir música por Internet. Entonces, a través de esto, la música sale con una mayor calidad, tiene una mayor rapidez en lo que es la transmisión. Cuando usted se conecta a una página de alguna emisora, con ustedes que les gusta la música, dura en menudo para conectarse. Sin embargo, con este programa lo hacen en segundos. Y ahora hay una postura moda de micrófono. Entonces, ¿ustedes lo pusieron en exclusión aquí? Claro, en esta máquina. Pero el programa que ustedes, ¿fueron ustedes que lo mejoraron? Sí, nosotros mismos. Y hace más rápido, más... Se admite la música más rápido, una conexión en segundos. Pero solamente por Internet. Ajá, por Internet. Ahora, se puede adaptar para hacerlo por radio. Solamente hay que hacer una adaptación en el programa y se puede adaptar por radio. Lo que intentamos con la Feria Técnica Agronómica es que los alumnos del Politécnico Loyola puedan demostrar lo que aprenden en un aula, llevarlo a la práctica en laboratorios y talleres y en una exposición alguna. Se ha mostrado la creatividad de los muchachos. En segundo lugar, mostrar y demostrar a las autoridades de educación que sí se puede, que el problema de la educación no es sólo dinero e inversión de muchos recursos, sino que nos dediquemos, los que estamos en educación, nos dediquemos a estos muchachos a explotar la creatividad de ellos y que ellos sean... dejar que ellos expresen en la práctica lo que ellos saben. Y en tercer lugar, eso mismo, lo que el gobierno invierte en Loyola, que se vea en la práctica en qué estamos gastando el dinero. ¿Qué es lo más novedoso que usted tiene aquí, padre? ¿Qué hacen los estudiantes en esta exposición de hoy? En la exposición de hoy, nosotros lo más novedoso que tenemos es un proyecto de aprovechar los vapores que emanan de los motores, no ese calor. Los muchachos han hecho un proyecto de reconvertirlo en refrigeración. Son los muchachos de motores de combustión. O sea, hay varios proyectos muy novedosos, pero ese yo creo que es uno de los más novedosos y de los que ya está siendo trabajado en fomento industrial.